Hola, racones y rapazes. Os nenos en el año quinto o sexto de primario y no sé os guiar la vosa visita virtual por la visita en este curso tan especial. ¡Viva con nosotros! Espera, Emma. Antes de subir, tenemos que hacer una para la vida y ya en estas estanterías de entrada. Nesta pequeña es una biblioteca para las familias. Son libros que las familias pueden para consultar en la casa. ¿En esa otra? Ahí están los libros que se están en el centro. Como podéis ver, este año es igual como el año pasado, a nuestra contorna. Ahora ya podemos subir. Vamos a empezar la visita por la estantería de los libros divulgativos. ¿Qué es eso de divulgativos? Son los libros que se dan información. ¿Ven? En cada andel hay un cartel que pone un número y unas letras, como este, que pone filosofía. ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Qué es eso de la vida? 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 El número 3, el color naranja, somos de ciencias sociales. El número 4, el tabaleiro. El número 5, el color verde, somos de matemáticas y ciencias naturales. El número 6, el color azul oscuro, son de ciencias aplicadas, medicina y tecnología. El número 7, el color rosa, arte, música, deportes y espectáculos. El número 8, el color margeno, lingüística y literatura. El número 9, el color branco, las biografías y la historia. Esperad un momentito. Estuve fijando en una cosa. Además, patiña todos los libros de un tallo en el hombro, ¿sabedes qué? Las letras mayúsculas son las letras del apelido del autor. Y las tres letras minúsculas son el título del libro. Y continuando por esta pared, atopamos el rincón temático que cambia según la festividad o conmemoración que estemos a celebrar. Ahora, podedes ver libros sobre Samuel, como este de Castro. En el otro lado de la puerta, atopamos el revisteiro, cas revistas del reportero DOC y National Kids. Ahora, hay muchos libros que están colocados en los libros de ficción. ¿Sabes qué hay varios niveles de dificultades? A madero, verde, vermelho y azul. Sí, en estos expositores están los libros con pegatina azul, que son para los nenos y nenas de 3 a 6 años. En estos están los vermelhos, que son para los nenos y nenas de 6 a 8 años. Entonces, estos de aquí, son para los nenos y nenas de 8 a 12 años, ¿no? Sí, serían los nosos. Sí, pero no, hasta bien podemos escoger los libros con pegatina amarela, que son para los nenos de 10 a 12 años. Mira, ahora, todos estos libros también tienen el techo con un número y las letras, como les explicaron antes, yo he detenido. Sí, las mayúsculas do apelido del autor y las minúsculas do nombre del libro. En un momento, el número que di, o número de información, o de este libro, es 821, y por eso, y de literatura. Neste exposito auxilatorio, tenemos las colecciones organizadas según la dificultad de lectora. Por ejemplo, los libros de Corazón son para los nenos y nenas de 3 a 6 años. Los libros con pegatina verde son para los nenos y nenas de 8 a 10 años. Los libros de Coramarela son para los nenos y nenas de 10 a 12 años. O llave, estos libros con pegatina vermelha son para los nenos y nenas de 6 a 8 años. Por ejemplo, este libro. Y aquí están los expositos de los libros de poesía, también clasificados por cores. Azul, vermelho, verde y amarelo. Y aquí están los de creación propia, como este que pusieron los nombres pequeños. Y aquí están los cómics, que están ordenados por cores. Aquí de cor verde, aquí de cor vermelho, de cor azul para los más pequeños rechos, y amarelo para los más grandes. Hoy, y aquí hay una creación favorita de mortadela filemón. Artur, ¿do you speak inglés? ¿Qué dices, Inice? ¿Por qué falas inglés? Porque aquí está el expositor de los libros de inglés. Como este, vamos a aprender mucho inglés. E con esto, damos por rematada visita. Esperamos por una biblioteca. ¡Feliz lectura a todos y a todas! ¡Chao, chao!